Muy buenas a todos amigos, estamos con No Man Sky No Man Sky es un juego que salió hace unos cuantos añetes Ha ido habiendo actualizaciones por todos lados En un principio fue un poco meme, luego han corregido Fue bastante bien, en 2021 no está nada mal Y es un juego de exploración en el cual acaban de meter hace muy poquito Una actualización en la cual vamos a poder crear nuestros propios poblados Tener economía, resolver problemas y muchas más cosas Tenemos que explorar el espacio, conseguir cosas, hacer un asentamiento Y un montón de historias, vale, es un juego de farmear mucho y demás Pero bueno, poco a poco y con calma vamos a ir aprendiendo a jugar Y a darle cañita a esto, vamos a jugar partida Ahí lo tenemos, tenemos muchos modos En modo expedición de comunidad Creo que se pueden conseguir incluso mascotas y demás Modo creativo, un monte permanente, supervivencia y normal Como no tengo ni idea de jugar y es mi primera vez Le vamos a dar a normal y para cambiarlo siempre hay tiempo Así que ale, let's go Es un, a ver, como decir Es muy amplio, vale Es un juego muy amplio de farmear mucho, viajar mucho Así que recortaremos muchas partes y iremos al grano, lo más interesante Y ahora, que cargue el nuevo planeta Vale, vamos allá Comenzar la inicialización Lo tenemos Ok Ojo, que hay un bichejo ahí Vale, menos 50 grados Poco se habla Me mola el planeta, eh Un poco frío Pero hay muchos animales Vale, nuestro escáner está dañado Ok Buenísimo Demo jetpack Vamos tolokos ¿Es un camaleón? No me deja moverme todavía, eh Yo no soy Se está moviendo solo Ok Quiero ver el camaleón este O lo que sea Esto ¡Ah, es una flor! ¡Loco! Pues me la he llevado Ojito, a ver Vale Voy a mirar un momento La configuración de gráficos y todo Antes de que me muera de frío ¿What? ¿Qué acaba de sonar? Temperatura Vale, vale, vale Vale Estado del entorno Hostil Protección Frente a los peligros No identificado Ojo Vale Eh Son mis primeros minutos ¿Vale? Estoy en un entorno Estil rodeado de bichos Me muero de frío ¿Aquí hará menos frío? Vale, vale, vale Aquí hace menos frío Bien, bien, bien Las cuevas están bien Nos reguardamos del frío ¡Madre mía, niño! Menudo aterrizaje, ¿no? Bueno, hemos recogido la ferrita Eh, por lo que veo Abajo es como la estamina, ¿no? Es el corazón o así Que cada vez que corro y demás Pues, cuidado con los pajarracos Así que se nos complica la cosa Vale Y aquí el frío Pues ya nos está bajando Cuestión ¿Dónde tengo que ir? Porque nos pone que Que claro Tengo que Reparar el escáner Pulsar Tabulador Vale El escáner Reparar Ok Se supone que ya está reparado Vale, vale A ver Recarga la protección Frente a peligros Con sodio Recarga desde el menú Rápido a la X O el inventario tabulador Nivel de protección 63 de 80 Y va bajando Vale, esta es la protección ¿No? Y se carga con sodio Nitrado de sodio O batería de iones Vale, esto al principio Habrá que aprender muchas cosas Vale Entonces yo puedo elegir ¿Con qué? En este caso con sodio Vale, le pego a la X Y listo Vale, vale, vale Vale, vale Estos son herbívoros Por lo que veo Muy bien Ojo que suena Hasta luego Crack La vez piratilla Por lo que veo ¿No? Bueno, pues ni tan mal Vale, vale Esos son Bolitas de oxígeno ¿No? Cuidado que me pongo tenso Vale, o sea que eso Eso lo hago así Y me llevo bolitas de oxígeno Cuidado al grandullón Le saco el arma de disparo No nos volvamos tensos No nos volvamos tensos ¿Eh? Nuevo objeto ¿Te puedo seguir empujando? Hasta donde yo quiera Qué bonito, ¿no? Vale, ponerás el extractor 16 Arriba a la derecha ¿Va bajando? 15 14 Vale, vale, vale Voy a dejar de usar el axle extractor Y vamos a ir donde hemos que ir A ver, si yo le doy a la X Ah, la X sale un menú Gestos Ojo ¡Hola! Vale, vale Vamos a la cámara de fotos Recargar el equipamiento Vale Con carbono Perfecto Vale, vale, vale Ya voy controlando Cómo se recarga esto Buen, pues, solante Espectacular Bueno, ya estamos aquí Baliza Vale, esta es nuestra baliza Interacción borrada Probable fallo de separación De fronteriza Por cierto El... El lore aquí va un poquito En plan de que Nos hemos estrellado Y no recordamos nada Se nos ha ido como la memoria Nave 16 Vaciada Causa Intervención Centinela Transferencia Deliberada Nueva interacción generada En contención de anomalía Preparada Emitir Transmisión recibida Anomalía del viajero detectada Anomalía es compatible Posición registrada Escana de integridad Del sistema inicializado No sé qué acabamos de hacer No os voy a engañar Vale Investiga la... La nave accidentada Maquinaria dañada Reparar los componentes Dañados para abrir Fluidos viscosos Chatarra Valor total 1260 unidades Transferencia recibida Alexotraje Sotraje Invención de alta capacidad O a la nave Transferencia rápida Pues no tengo ni idea La verdad Alexotraje No sé muy bien Que acabamos de hacer Pero bueno Ahí vamos El exotraje lo llevo yo Pues ya está Pase alta Sube uno Requerido Vale Y alguna cosa más Vale Protección Contratemperatura Activada 52 Exotraje Tal Nave A lo mejor Tiene que mandar Todo esto a la nave ¿Sabes? Pero bueno Mayday Mayday Necesito ayuda Quizá No sé Hola Naves Los míos Me han estrellado Ellos O sea que Vámonos Que es un perro Y me come A ver A lo mejor Tengo que transferir Toda la nave Interacción En línea Conexión Altas Intermitente Propulsores de lanzamiento Desconectados Motor de pulso Desconectado Me encuentro solo en un mundo extraño Sin equipo Y en peligro No recuerdo como he llegado hasta aquí No siento que haya habido una antes Pero al menos esta nave Parece reconocerme Los controles reaccionan a mi tacto O por lo menos Al de mi exotraje Todavía no estoy muerto Y es una nave Que salva vidas Que me llevará A las estrellas Le registro Conectar exotraje Vale Hemos conectado el exotraje Exotraje conectado Sugerencia El piloto realiza un mantenimiento Seleccione ruta de reparación Reparar la nave Vale Se supone que ahora no va a decir Vale Dice Proporciona Propulsor de vuelo Espacial y atmosférica El sistema está gravemente dañado Y se necesita Una placa de metal Y un sello hermético Para repararlo Ok Dices vale Necesito eso Y tendré que conseguirlo Me imagino que aquí ¿No? Los propulsores de lanzamiento Con daños críticos Pulsa ahí para salir Ok Vale Dices La nave está hecha polvo Tengo que repararla Si no explota De por lo que veo Dices Vale Reparamos la placa de metal Esto puedo volver a toquetearlo Para mandarlo a la nave Requiere un pase altas Y esto ya nada ¿No? Vale Pues tendré que investigar un poquito Los alrededores ¿No? Por lo que veo Ojo Perla luminosa Saco zumbante Bueno Esto no vamos a llevar Unos cuantos ¿No? No Vale Ni tan mal Oye Pues ni tan mal ¿No? Oxígeno Vale Esto me quita vida Pero puedo recuperar Espera 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 Esto se pone Se pone tenso la cosa Vale 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 Visor de análisis Necesita instalación Visor de análisis El visor de análisis Es un dispositivo De exploración planetaria Que detecta Y resalta Todo Y resalta Puntos de interés Tercanos También te puede Eh Utilizar Para analizar La flora La fauna Y los minerales Ok Bueno Pues después de estar recogiendo Ahí un poquito Ya me ha dicho Ya tienes suficiente Vete y crafteate Lo dices tú Como una debo Vale Venga Me lo crafteo Eh Necesito hacer Esto Que son 50 De carbono Tecnología Con lo cual Aquí podríamos Poner No Aquí no es Y encargamiento Tampoco En general A ver No Es en Multierramienta No vamos a Multierramienta Le metemos aquí Claro Está que aprenda Todo esto Y esta es El exotraje Vale Visor de análisis Y ahora se supone Que con esto Ya puedo Analizar todo Y aquí Que más puedo poner El lanzarrayos Necesitaría Metal cromático Que no tengo Y tres nanotubos De carbono Que aún no los puedo fabricar Y batería de iones Y panel Vale Ok 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 Vale Entonces se supone Que ahora Vuelven a pasar las naves Si Vale Finaliza los objetos Conseguir Analiza los objetos Vale Como analizo los objetos Así Disparo Pulsa F Vale O sea Mantengo la F pulsado Ok Y escaneando Vale Ferrita 200 Vale Escape Descubrimiento Aquí lo tenemos Vale Y Vale Minerales Descubiertos Uno Ferrita Vale Y nos va a decir En qué tipo de planetas Y qué podemos encontrar Para luego una especie De wikipedia Ok O sea Que bueno 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 Entonces claro Si yo ahora vengo Y hago así Eh Hago así Y hay que analizarlo Todo también Claro Madre mía Descubrimiento Maxim 500 Vale Localiza tu nave Mi nave Está allí Vale Voy a farmear Un poquito más Ya localizamos La nave Bueno Ya estoy Vuelta La nave He estado Farmeando un poquillo Y demás Cosas que he descubierto Que con esto Ahora podemos Investigar cosas Ir a sitio Ver Comprobar Incluso Marcar Ya está Ya lo he dicho Ya lo he soltado Todo del tirón Bueno Se supone que tengo La mitad de las cosas Para arreglar la nave Entonces Si yo me pongo aquí Y me voy a nave Necesito el sello hermético Pero que el sello hermético No sé cómo se hace Vale Entonces yo Le meto esto Vale Pero el sello hermético Voy a meterme en la nave Para que Vale Sí El escudo se me va Metiendo Interacción Operativa Tormenta inminente Pero tormenta ¿De qué? Anda Corre Vamos a llegar A lo que tenemos que llegar Antes de que se nos lie Venga vamos Tormenta inminente El cielo se oscurece Nos va a caer un tormentón De kilo Pero nosotros Vamos a lo nuestro ¿Eso qué es? A ver Estos son trozos Que nos van a ayudar Trozos de la nave Madre mía Pero es que se nos ha desperdicado La nave por todos lados Chicos Máquina dañada Vale Aquí Vale Vamos Vamos Ojo tormenta A ver si llegamos rápido Hay que refugiarse de la tormenta ¿Eh? Menos 92 grados Niño Una cuevita cerca No estaría nada mal Una cueva cerca No estaría nada Nada mal Vale Y si Rajo al animal este Y me meto dentro Del animal Y rajo las tripas Y a modo supervivencia Ojo eh Ojo que estamos Imitando a la tormenta Vale 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 Escucha No pasa nada Aguantamos del tirón Tecnología recargada Eh Era esta La que quería recargar Ojo No tengo nada de sodio ¿Cómo que no tengo sodio? ¿Tú? No tenemos sodio La vamos a palmar No tenemos sodio ¿Qué es eso? A ver Se me está yendo Esto de las manos Ahí hay una cueva Ahí hay una cueva Vale Vale Luego te escaneo Sí 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 Había una cueva Ahí o no Vamos 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 Esto es una cueva Y los aves Esto es una cueva Y los No es una cueva Bueno Aquí Aquí Corre 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 Entra aquí Dentro Como sea Buenísima Vale 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 Cuidadito Con las tormentas, quédate aquí un ratito Que se te proteja esto, que... Uff, comprobador Unidades abonadas 1650 Eso creo que es... Amainando Perfecto, ya podemos salir Vale, ahora sí, ¿dónde está el bicharraco ese? ¿Qué es esto, niño? Un Omicron Y cuesta 3.000 La cuestión es que no sé cómo hacer Para vender esto, por ejemplo Ojo ¿Y esto? ¿Una baliza? ¿Esto qué es? ¿No me lo pone? Una baliza en toda regla Bueno, vamos a lo nuestro ¡Vamos! Vamos a lo nuestro ¡Vamos a lo nuestro! Vale, para adentro Vale, una plantita Decorativo Archivo holográfico Acceso del archivo Sí, de siete Registros dañados Vale, realizando esta grabación Dejando atrás en el fabricante Quizá es de utilidad Visor dañado Visor dañado No es posible encontrar la nave Se ocupa los suministros El registro llega a su fin Y la máquina se porrotea Y vuelve a la vida Escupiendo suministros Tengo el sello hermético Que necesito para reparar mi nave Purísima Vale Quien quiera que me trajera hasta aquí Quien quiera que dejara este mensaje Quizá se encontró la misma situación Que yo ahora Vale Ok De vuelta la nave Vamos a ver si conseguimos reparar ya la nave Nos metemos dentro para que se nos suba El escudo del frío Ahí lo tenemos Nuestra resistencia Bueno, pues ya tenemos esto de aquí Le metemos esto Vale, perfecto Propulsor de lanzamiento Ha recibido daño crítico Vale, pom, 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 pom Vale, traje El tren de aterrizaje Temos que arreglar ahora Y el despegue esencial El sistema está gravemente dañado Y necesita grasa de hidrógeno Y ferrita pura Para repararlo Construye una refinería portátil Para procesar la ferrita pura Una refinería portátil Vale Mi pregunta es Primero dejar cosas en la nave Bueno, yo me vengo aquí Dice estado de reparación Materiales avanzados necesarios Desplegar una refinería portátil La refinería es transformación Vale, vale, vale ¿Cómo despliego yo la refinería? Pulsa escape Perdón Aquí Accede a construcción Vale, la Z es construcción Vale, aquí tengo la refinería Que es una placa de metal Y oxígeno Ok Vale, hay que alejarlo un poquito De nuestra base principal Que sería la nave en cuestión Muy bien Suministro de combustible Vale, metemos carbono Aquí habría que meterle la ferrita Pero claro, ahora nos tendrá que decir Cómo coger la ferrita Esta pura Vale, dice Ferrita pura Coloca el polvo de ferrita Vale, con el polvo de ferrita También podemos O sea que aquí vamos El polvo de ferrita Lo metemos aquí Y en la salida sale la ferrita Pura Vale, empezar Vale, y este proceso Tarda un minutillo Vale, eso traje Vale, tampoco hay que Transformarla toda, ¿no? En un principio No necesitamos más Y entonces ahora ya Puedo Reparar el propulsor Ya tenemos la ferrita Se la damos Con lo cual Propulsor listo Ok Vale Cojo la refinería con esto Vale, buena forma de cogerlo Se autodestruye Ok Todos los sistemas están operativos Vuelve a tu nave Volvemos a la nave Ok Tenemos la nave Tenemos la nave ya Preparada y lista para despegue Usa W Sí, 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 sí Que despegamos tú, niño Madre mía Vale, todos los sistemas operativos Vale, 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 vale Uf Poca sensibilidad para esto, eh Le subo los TPI rápidamente A ver No Esto hay que mirarlo Ok Vale, ahí le damos a tope A propulsión Bueno, 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 bueno ¿Cómo vamos, niño? ¿Cómo vamos? Vamos a tope Se busca respuestas en las estrellas ¿Qué tengo que irme hacia arriba? Ojo Vale, cuerpos celestiales Cuatro planetas Generación de combustible En auge Pulsa tabulador Para No sé para qué ponía A ver Activando motor de pulso No, 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 no Calma, 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 calma Calma que es mi primera salida Al espacio, loco Bueno, bueno, bueno ¿Y ese punto qué es? Desplegado indicador Llegada en tres minutos Vale, ese es el indicador De donde estábamos antes Yo creo, ¿no? Vale, ahí hay más planetas Más historias Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Y la pregunta es ¿Dónde voy? ¿Dónde quiero ir? ¿Hay un mapa o algo? Hay un mapa Hay un mapa Vale, destino Núcleo galáctico Filtro sin filtro Hay un montón Núcleo galáctico Galaxia de Euclides 700.877 años Luz Poco se habla de eso Vale, estamos en Casaripo Diez y no sé cuántos 15, 17, 18 Es un F2 de agua Vale, si le doy a AR Ampliar Vale, conflicto estable Generación de combustible Vender 71% Comprar menos 19 En auge Vale, minimiza Me quedan 25% De combustible Restante Poco se habla de eso Más vale que aquí haya combustible Vale, calma, 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 calma Cálmense, güey Cálmense Vale, ahí me pone la marca Vale, hay que ir ahí abajo Bueno, ponemos ahí abajo Vale, dice Sigue las coordenadas Y encuentra la señal de origen Aproximate el lugar Y reduce Y E para aterrizar Vale, vamos a reducir Espera, espera Calma, calma, calma Reduzco, reduzco Aterriza con E Vale, vale, vale Radiación externa 5,9 Vale, vale Aquí hay cosas Munición de proyectil Guardar y trazador A ver que es esto Grandes estepas Descubrimiento Vale Tecnología y averiada Vamos a ver que nos dan aquí Los cables y porroteantes de la máquina Guardan la señal Invento el mensaje al vacío Quien quiera que dejara Hasta hace tiempo Que se fue Descifrar señal Descifrando 16, 16, 16 Sin combustible No pudimos llegar a la estación Protección frente a peligros Baja No queda otra opción que Desplegar ordenador de la base Al igual que la entrada del registro La señal contiene planas Por ordenador de la base Y manipulador de terreno Espero que el ordenador de la base Mantenga más información Acerca de quien ha dejado Estos mensajes Pues vamos a ir a la base Yo creo que donde estábamos antes Ordenador de la base Metal cromático 30 Manipulador de terreno Tenemos que hacer Dos nanotubos de carbono Y una grasa de hidrógeno Vale Aquí ya tengo un hueco Y entonces Aquí podemos hacer Otra fibra de carbono Que si no vamos al exotraje Podemos cambiar esto a la nave Vale Y ¿Qué más nos pedía? A ver ¿Qué más nos pedía? Eh Grasa de hidrógeno Vale Grasa de hidrógeno Vale Ya lo tenemos Con lo cual Ya nos podemos No sé si era aquí No La nave Multierramienta Aquí Vale Metemos esto Le metemos esto Le metemos Vale Vale Ya la tenemos Manipulador de terreno Listo Ahora la movida es ¿Qué hago con esto? Vámonos Me lo he bujerado con niño A ver Recoge cobre 60 Madre mía Niño El cangrejo Volador ¿Pero qué es eso? ¿Cangrejo con tortáculos Volador? Ojito eh Teatura hostil Vámonos Carne de pata Bueno 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 Seguro que está muerto ¿No? Vale 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 Jucha Ay que vi Que vi Eh que ha pasado aquí Vale A desotraje Vamos hasta arriba eh No nos cabe más ya Bueno Un depósito de cobre Tenemos aquí ¿No? Ojo A ver que he cambiado Que no sé como he cambiado esto Vamos a ver Vale vale Cobren las montañas Me la apunto Se me olvidará Pero me la apunto Bueno Vuelta a la nave Ya tengo más o menos Todos los ingredientes Creo que necesitamos Me piden que haga la refinería La cual vamos a poner Por aquí Ahí estamos Vale Eh Me dice El ordenador de base Necesita un lugar Para su construcción Encuentra un área adecuado Y despliega No hace el menú de construcción De Z Vale Necesitamos esto Así que lo ponemos Por aquí Uh Activar Vale Ok Buscando archivos Cartográficos Lo tenemos claro La búsqueda de archivo De universal Revela que no se ha producido Reivindicaciones previas De este lugar La prueba de sonar Confirma que el lugar Es apto para la construcción Reclamar lugar No, no Es que yo no quiero vivir aquí No quiero reclamar este lugar Yo No hombre no No hombre no Y si lo reclamo Es para mi para siempre O O ya se puede hacer Otra historia Es que este planeta No me mola para vivir De habitabilidad No, 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 no Vuelve Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Y esto porque me lo pedías A ver Nos vamos a A ver Aquí A registro Misiones secundarias Ninguno La nave estrellada Responde a mis órdenes La que ofrema y sospecha Que he robado daños Vale, ok Establece y construye una base Encuentra un planeta adecuado Y despliega un ordenador Vale, vale, vale Pues ya está Escucha Nada, nada, nada No vamos, no vamos Vamos de aquí Vale, a buscar un planeta adecuado Para nosotros Hombre, pero por favor Vamos a ver Que te vayas de aquí Bueno, vamos a hacer una cosa Yo creo que para ser el primer día Ya está bien Hemos avanzado bastante Llevo un par de orillas jugando Viendo aquí Funcionando como Viendo como funciona todo y demás Vámonos para arriba Eso, eh Nos vamos al espacio exterior Tranquilamente Bueno Pues básicamente Lo que vamos a hacer ahora Es buscar un planeta En el cual Pues poder Habitar y demás Y mientras tanto Pues Hasta aquí hemos llegado Hasta aquí hemos llegado En el capitulillo de hoy Espero haberlo resumido Lo suficiente Y que se vea la La mayor cantidad De cosas posibles De las que he hecho Porque hemos estado En dos planetillas Haciendo bastantes cosillas Pero bueno Ahí vamos, ¿vale? De momento espero que os haya gustado Lo dejamos por aquí Y nuestra aventura No ha hecho nada más Que comenzar Así que nos vemos con más Adiós Chao Chao